Bienvenido creativo, qué bueno que me sigas acompañando con estos vídeos que son propedéuticos y sirven de preparación para que puedas abordar satisfactoriamente el temario de tu examen de admisión, ya sea a nivel medio superior o superior. Bueno, uno de los temas esenciales es este, sistema de numeración. Nuestro sistema de numeración es decimal y posicional, entonces vamos rapidísimo a explicar qué es esto, ok. Decimos que nuestro sistema de numeración es decimal por lo siguiente, resulta ser que nosotros contamos de 10 en 10, ok. Mira, 10 unidades van a ser una decena. Sí, mira, yo sé que esto es de primaria, pero es importante que te quede claro para todo lo que sigue. Ahora, ¿qué va a ocurrir? 10 decenas van a ser una centena, ok. Y ya, a partir de aquí creo que ya sabes que ahora 10 centenas van a equivaler a un millar. Nos podemos seguir, ok, pero creo que con esto ya queda ejemplificada la idea, porque nuestro sistema es decimal. Vamos contando de 10 en 10, 10 unidades una decena, 10 decenas una centena, 10 centenas un millar. Hay otros sistemas de numeración que no son decimales. Hay, por ejemplo, un sistema que es sexagesimal. Sexagesimal quiere decir que contamos de 60 en 60 y ese lo conoces, lo utilizas. Es el sistema que utilizamos para medir el tiempo, ok. Bueno, pero eso ya lo veremos en algún otro momento. Ahorita me interesa esto. Entonces, primer punto así rapidísimo y facilísimo es esto. Que entiendas por qué entonces nuestro sistema decimos que es decimal. Muy sencillo, porque vamos contando de 10 en 10. Ya, así fácil. Esto se va a ligar ahora con la siguiente propiedad. ¿Y por qué decimos que nuestro sistema de numeración es posicional? Pues mira, es por lo siguiente. Voy a ir utilizando los colorcitos. Tenemos que el primer lugar, cuando nosotros colocamos una cifra solita, son las unidades. En el siguiente lugar son las decenas. Y en el siguiente lugar están las centenas, ok. Igual, esto es de primaria, ¿no? Para que te acuerdes. ¿Y qué crees? Que esto se vuelve a repetir. Y mira, yo a los peques se lo suelo explicar de esta manera. Es como si aquí estuviéramos subiendo una escalerita. Va a venir el siguiente peldaño. Y luego volvemos a subir y tenemos otro peldaño más, ok. Entonces volvemos a tener, mira, aquí otra vez se vuelve a repetir exactamente igual. Volvemos a tener otra vez unidades. Y en el siguiente peldaño otra vez volvemos a tener unidades. Y volvemos a tener decenas. Y aquí en el otro peldaño igual volvemos a tener decenas. Y volvemos a tener centenas. Y en el siguiente peldaño igual centenas, ok. Entonces, si te das cuenta, esto se repite. Unidad, decena, centena. Unidad, decena, centena. Unidad, decena, centena. Pero hay una diferencia, ok. ¿Cuál es la diferencia? Yo le suelo decir a los pequeños. Mira, aquí unidad, decena y centena. Así, a seca, solito. En el primer peldaño no le vamos a agregar nada. En este segundo peldaño son unidades, decenas y centenas. Pero de millar. Y entonces aquí a los números les vamos a agregar el prefijo mil, ok. Luego llegamos unidades, decenas y centena. Pero aquí de millón. Y perdón, hace un momento dije prefijo, no es sufijo. Aquí igual vamos a agregar este sufijo. Millón. ¿Por qué es esto? Y mira, precisamente el día de hoy estaba trabajando con los chaparros. Ocurre lo siguiente, mira. Aquí estamos en el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. A partir del cuarto se vuelve a repetir unidades, decenas, centenas. Y se vuelve a repetir unidades, decenas y centenas. Y mira, incluso para los chicos que se están preparando para hacer el examen a nivel superior. Cuando les pido que lean esta cifra, batallan. Y entonces ya sabes, ahí es cuando empiezan con el mil ocho mil, ¿no? Y es muy fácil. Primera sugerencia. Hay que separar esto de tres en tres. Y les digo, mira, olvídate de dónde están primero colocados los números. Nada más lee las tres cifras. Y entonces pues ya se empieza a facilitar. ¿Qué dice aquí? Olvídate de todo lo demás. ¿Qué dice aquí? Ah, 987. Olvídate de todo lo demás. ¿Qué dice aquí? 654. ¿Qué dice aquí? 321. Ah, mira, pues eso es facilísimo. Ahora, si estamos en el tercer peldaño. Son 987, ¿qué? Millones, ¿ok? 987 millones. 654. Pero 654, ¿qué? Mil. O sea, 987 millones. 654 mil. 321. Ah, mira, ya no hay nada. Ya no tengo que agregar nada solito. Número completo. 987 millones. 654 mil. 321. Así de fácil lo que hay. Así se lee esto. Muy sencillito. Pero insisto. A veces. Esto que es tan fácil, que es básico, es elemental. Bueno, ya se les olvidó. Déjame subir esto un poquito. Porque ahora quiero mostrarte algo. Ahora. Aquí, mira lo que va a ocurrir. Vamos a colocar un puntito. Este puntito es el punto decimal, ¿ok? Porque después de esto, sigue. Después de este punto, ¿por qué decimales? Porque quiere decir que en el siguiente lugar, la unidad se va a dividir en 10 partes. ¿Ok? Entonces, por eso lo voy a poner D. De decimal. Luego, en la siguiente parte, la unidad se divide en 100 partes. Que son los centésimos. Por eso le pongo C. Y luego, finalmente, la unidad se va a dividir en mil partes. ¿Ok? A estas mil partes les vamos a llamar milésimos. Por eso pongo MI. Y mira, seguimos respetando que es decimal. ¿Por qué? La unidad se divide en 10 partes. Y son decimales. Cada uno de los decimales se divide a su vez en 10 partes. Y entonces tenemos centésimos. Cada centésimo se va a dividir en 10 partes. Y obtenemos milésimos. Eso quiere decir que, mira, 10 milésimos hacen un centésimo. 10 centésimos hacen un décimo. 10 décimos hacen una unidad. ¿Ok? Entonces, ahora voy a colocar aquí mi punto decimal. Y voy a escribir otro numerito. ¿Ok? Ahora vamos a ponerle 5, 3, 1. Nada más es un número al azar. ¿Cómo se lee todo este numerote? ¿Ok? ¿Cómo se lee esta frase tan tremenda? Esta cifra tan tremenda. Bueno, 987.654.321 con 531 milésimos. Porque estamos ya en el tercer lugar. Si fuera nada más este primer lugar sería con 5 décimos. Si tuviéramos estos dos lugares únicamente sin el 1, 53 centésimos. Pero como tenemos este 1 y son tres cifras, 531 milésimos. Así se lee esto. Y mira, desde aquí es importante porque ya desde aquí estamos preparando también empezar a trabajar con fracciones. ¿Ok? Pero si de repente un ladrillo está mal colocado, corremos el riesgo de que toda esa pared se derrumbe. Y eso es lo que muchas veces les pasa a los estudiantes. Faltan muchos ladrillos. Y entonces siguen construyendo su pared. Y llega un punto en que la pared tiene tantos huecos que se acaba derrumbando. Entonces, mira, no es que yo esté subestimando a los estudiantes. ¿Por qué esta primera serie de videos? Justo porque lo que estoy intentando es ir tapando esos huecos. Ir colocando esos ladrillitos que faltan. O si esos ladrillitos están mal colocados, acomodarlos bien. ¿Para qué? Para que quede una pared firme. Para que tengas conocimientos sólidos. Para que los cimientos que necesitas para enfrentar ese temario. Mira, estén sanos, estén correctos. Estén bien firmes. Esa es la intención de estos videos. Entonces, no es para subestimar. Es por esa razón. Entonces, ya ahorita ya abordamos. Porque mira, el sistema de numeración es decimal. Contamos de 10 en 10. 10 milésimos hacen un centésimo. 10 centésimos un décimo. 10 décimos una unidad. 10 unidades una decena. 10 decenas una centena. 10 centenas un millar. Por eso es decimal. Y es posicional porque mira, dependiendo de dónde esté el número. Es lo que va a valer. En este primer lugar, el 1 vale 1. Nada más 1. Aquí en el segundo lugar, este 2 no vale 12. Aquí en este segundo lugar, este 2 vale 20. Este 3 aquí no vale 3. Como está en el tercer lugar, en las centenas vale 300. Así sucesivamente. Por eso es posicional. Depende del lugar donde se encuentre la cifra. El número es el valor que le vamos a otorgar. Y mira, ya con este simple y sencillo ejercicio ya puedes leer la cantidad de cifras que se te presente. Porque mira, de repente, de verdad, como hoy ocurrió, era una cifra como esta, 654.321. Y de repente me dicen 6.500 y ya. Y se van perdiendo. Bueno, recomendación. Para que puedas leer cifras grandes, lo primerito es separar de 3 en 3 con comas. De 3 en 3. Bueno, eso en México. En México utilizamos las comas para separar y utilizamos el punto decimal. Porque estoy consciente de que en otros países es diferente. Y la coma es una coma decimal. Bueno, en México. En México tenemos un punto que es para separar las cifras decimales. Y la coma simplemente se utiliza para separar las cifras. Bueno, esa sería entonces mi recomendación para leer cifras. Primero se para de 3 en 3. Acuérdate de los escaloncitos. Si tuviéramos más escalones sería billón, trillón, cuatrillón, quintillón, sextillón, etc. Entonces no es nada complicado. ¿De acuerdo? Yo espero que esta información te haya resultado de utilidad. Y mira, siempre me despido pidiendo que visiten el canal. Pero de verdad, en este caso, sí te voy a pedir visita el canal. Chécate las listas de reproducción, ¿ok? Porque hay videos que de verdad te van a aportar. Hay videos de temas que a lo mejor tienes dudas. De temas que no viste. De temas que ya se te olvidaron. Bueno, de verdad, visita el canal. Ya hay videos prácticamente de todos los temas. Para que puedas prepararte de la mejor manera, ¿ok? Entonces, ahora sí. Haciendo extensiva esta invitación para que visites el canal y lo explores. Porque seguro te vas a encontrar algo que te va a resultar. Interesante.